Buenas... ¿Eh? Buenas tardes. Esta me ajusto. Ah, que bonito. Ojito. Vamos, ojito. EW. Che, este es el partido de revelación de partidos. Te tenés que consagrar en este partido. Che, perotudo, pase nada de... No me voy a dejar. El único es que este partido cuenta. Cuenta estadística, el que ganó. Sí, sí, sí. Es que, de tocar la pelota que... Hice un grupo económico y le puse... Nosotros la pasamos. Es Europa. Y nos vamos ya al arranque del partido. Ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando. Es ver goles. Y buen fútbol. Rechaza de puños el arquero. Le pegó. Eso peloto se ha ido cerca. Ahí está. Ahí está. Yo le hice ahora yo. Yo le hice ahora yo. Yo le hice ahora. Sí, me da mucho que le hice esta dejando, eh. Está bien. Una preguntita. ¿Le sacarán provecho a este córner? Sí. Está bien. 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 Un disparo. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. ¡Viva! No. ¿Se acache el mío al fútbol? ¿Papá, aquí? Ah. Sí, medio alrededor de la fútbol. Sí. No es el fútbol mío. No le puede al fútbol mío. Ah. ¡Bien! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo siento, por qué es lo que fue. Vean. ¿Duos por lo que tengo que... ¿Le dame sape? ¡Maldita la pelota y se acerca! ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Muy bien Arquiro! ¡Muy bien Arquiro! ¡Pensé que era de verda! ¡Soy 5 mamá! ¡Esto es Claudio hermanito! ¡A mí me parece fenomenal! ¡Porque así le está quitando los espacios! ¡Nah! ¡Déjame agarrar! ¡Transporta la pelota! ¡A la zona de ataque! ¡No, no! ¡Si defiende de 5! ¡Si yo tengo dicho de 10! ¡Mejor de 10! ¡No es delantero! ¿Quién? ¡Vos! ¡Tengo armado un DC! ¡Ah! ¡Pues si le da la pelota! ¡Yo soy el negro! ¡Pues yo soy el negro! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Jeje! ¡Se ha terminado el peligro! ¡Sí! ¡Que bien como se junta! ¡Que bien! ¡Cuanta posibilidad de generar algo! ¡Esperar! ¡Tenela toque! ¡Tenela toque! ¡Jeje! ¡Lleva la pelota! ¡Zona de peligro! ¡Pero se retire! ¡Quieren confesar! ¡Oh! ¡A moverse! ¡A tocar! ¡A tocar! ¡Se está prestando la pelota! ¡Jajaja! ¡No saben quién es quién! ¡El blue sigue negro alto! ¡Tommy está ojo de todo! ¡Y Lucio el de verde! ¡La camiseta de duro será buenísima! ¡Llega la pelota! ¡La acompaña también! ¡La marca controla bien! ¡El balón pulso! ¡El cuerpo se queda con ella! ¡Se acerca zona de ataque! ¿Por qué no estamos jugando con la bolchita delante? ¡Uuuh! ¡Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo atrapado a cocinar! ¡No puede estar teniendo chas en la barba esta! ¡Habran preparado algo para el corner! ¡Tiene el motor! ¡Está allí! ¡El corner que llega al área! ¡Llegó la bocha al área y la rechazan! ¡Llegó la pelotita! ¡Así no! ¡Así no! ¡Pero pará! ¡Yo tampoco lo puedo agarrar! ¡Tommy tampoco! ¡Lucio tampoco! ¡Se fue Lucio! ¡Se fue Lucio! ¡No! ¡Esto muchachos! ¡Andan regalones hoy! ¡No! ¡Entre zona de peligro! ¡No! ¡Esto está como rueda de estatus! ¡Le va a pegar! ¡Uuuh! ¡Y esto será! ¡Uuuh! ¡De esquina! ¡Yo lo puedo agarrar o pegar todavía! ¡No! 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 ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Ni interrupción! ¡No! Debe que haberse ido más. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Se viene el tiro libre No la pillan porque si no en el bot se cae el hambre Bajo Quizá por acá encuentre la oportunidad No, porque no tengo que ver el pase No, porque no tengo que ver el pase No, porque no tengo que ver el pase No, porque no es el pase No, pero ¿lo que no? Que llamen a la servicia de seguridad Se ha quedado con la pelota, lo ha robado Solo que del archero Que arco, Lucio Luzio es el verde, yo soy el negro y soy el de azul y tome el de rojo, fácil, el rojo es el verde Ah, el rojo es naranja Se van acercando, viene una oportunidad clara Se ha jugado mucho en la entrada al balón, sale disparado ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Es el boludo de una larga, es un poder magno, contame lo yo Qué río, qué marido Y ahí el balón, de nuevo al compañero ¡Empa! ¡Esta es buena! Eh, loco, ¿qué es el mío? Ahí se subió Metiendo las manos en este resultado el arquero Ya tiene la jugada preparada Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero Me gusta, no me gusta la fácil Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hace con ella? Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero No, no, no Esa la campeona yo le digo Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así no más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, la ventaja la tendrán que mantener con 10 ahora Se va bastante difícil, eh Ahí están rechazando la pelota CubeT Crepes Que ver también que no podan pasar a un puto velo Oh, ya se viene el chero Uy, no se puede tardar el jugador Eh, ponete arriba de hoy. Ponete delantero porque no estamos sentidos muy ríos. No vas a meter el cancha ahora. Y pone el Jorgito. Si quieres puedo poner a Luxe delantero, que te acompaña. Y vos andas de... 6 de 5? Si. Si, si. No, no, entonces dejalo de mediocampista porque si no... Bueno, menos que vamos a quedar muy solos en el mediocampo. No me di cuenta que... No me acordé que lo echaron al Jorgito. Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido. Bueno, señor árbitro. Vamos a comenzar el segundo tiempo. No se da cuenta donde está. Está malo eso. No sé si está malo. Eso que... Que juega FIFA. Siempre juega FIFA. Se acerca y crea peligro. Y le pega con un tubo. Un muche irán. Un muche irán. Un muche irán. Un muche irán. Y esta que se va por arriba del travesaño enorme el arquero. Lleve el córner al centro de la... Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Lleve el jugador. Entra el jugador y quizás tenga una. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Yo no puedo pasar un gol... No sé qué onda. No sé si se divide chingo. Nueve... Lateral. E... Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. dejó correo en la jugada y ahora sí le saca la tarjeta no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no qué mal estamos jugando de nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel lleva la pelota y ahí le pega la pelota ¿qué? ¿qué era lo que viene? y la pizarra por ahora 1 a 1 Siga jugando dice el árbitro recibe y toca de nuevo controla la pelota y sigue balón cargado de Pelín es alto cuidado que hay tiempo para mucho como decía el Ene Herrera no marito con 10 se juega mejor ya lo están ganando si señor y que bien que lo están haciendo porque realmente el esfuerzo es muy grande pero el premio puede ser mayor esto es un mes de pata ¡Epa! ¡Qué buena! ¡No me quema! ¡Ha perdido la pelota! ¡Epa! ¡Pues un basado de nuevo! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda de nuevo! ¡Gracias! ¿Qué onda de nuevo? ¡Qué onda de nuevo! Entra en zona de peligro Enorme pelota, se va directo al arco Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Balón que les queda justo en el cinturón del terreno Aquí puede haber una oportunidad Buen disparo La taja y la bocha se va lejos A ver si nos ponemos creativos Si hacemos algo más que no sea un tiro de esquina Jorjito, lo que va a ver Se ve en el tiro de esquina Pega en el travesaño y va adentro En esta ocasión el travesaño no fue aliado del arquero Mario Ni mucho menos El zapatazo fue tan fuerte Tan fuerte que todavía Se sigue moviendo el travesaño Esa pelota que se va Lateral Quedan 15 minutos en este partido Quizá por acá encuentre la oportunidad Interceptando el pase Si se me estirió hace el primer El primer video Miren que no Se abre espacio y puede ser una oportunidad Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario Hacer podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos Se acerca zona de ataque Y así le pega la pelota Pelota al palo y adentro Y ahí está Marito Ingonera al negrito Ecosia Pato ya Nuestro Sí, realmente Un tiro muy lindo Realmente le pegó fuerte Y el palo lo mató Tío Comente la falta Y ya tiene tarjeta 10 minutos Para que se termine el partido Se acerca y creo peligro Ese balón que queda en el muro del fondo Oh, qué malo O se empiezan a poner las pilas O esta afición se va a ir del estadio Con una bronca impresionante Goool Llegó el empate justo a tiempo Madre mía Qué golazo Que ha clavado Venga a ver Niña No Y mire qué gol Que metió este muchacho Cómo explicar este gol No se le puede dejar tanto espacio A jugadores que le pegan Tan bien Por eso Fue golazo Estos son los zapatazos Que nos gusta Berberito No Cómo Corta la pelota Cortó arriba Ha tocado bien la pelota para afuera Corta bien esa pelota Sigue ganando terreno con la pelota Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Controla la pelota Controla la pelota y sigue Pau Tengo que irse a la izquierda Para que se enciende No Están armando la jugada que puede darle la victoria No 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 La pelota que no logra superar la barrera Este es un corner importante, a ver que le sale Bueno, lo han intentado, pero no puede ser Termina este partido con un empate en el marcador No, chicos, voy a viajar porque me tengo que ir ahora Voy de viaje y hasta la tarde más o menos nos vuelvo Nos vemos Nos vemos